Bien señores, gracias Carolina por los mensajes de Whatsapp, algunos que son realmente interesantes. Voy a tener que visitar. Muy bien, miren, está con nosotros en esta mañana Napoleón Ovalle. Napoleón Ovalle es vicepresidente de la Liga Deportiva Unidad del Campo. Con Ovalle vamos a conversar acerca del apoyo a organizaciones deportivas, a torneos en medio de esta situación de pandemia por la que atraviesa el mundo y la República Dominicana también. Así es que buenos días Napoleón, gracias por acompañarnos. Buenos días Francis. Gracias a verte, mucho tiempo. Sí, bastante. Doctor, buenos días. Y Carolina, feliz de verte. Y mi hermano de siempre, de Jan Antiguo. Buenos días para todos y gracias por darnos esta gran oportunidad. Como no. Apoyo a organizaciones deportivas y a torneos en medio de pandemia. Háblanos de esto, ponlo en contexto Napoleón. Bueno, se trata de que nosotros, en calidad de dirigente de la Liga Deportiva Unidad del Campo, estamos envueltos en lanzar el vigésimo cuarto torneo de béisbol campesino, la unidad del campo, que lleva una especial dedicatoria al senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero, en memoria a Nelson Castillo. ¿Por qué a Franklin Romero? Bueno, en reunión sostenida por la directiva de la Liga, pensamos que el senador tiene mérito de sobra, porque se ha visto envuelto, no solo ahora, sino toda la vida en asunto deportivo, y no directamente en béisbol, sino en toda la disciplina, creo que reúne las condiciones para que sea esta dedicatoria tan especial como es el vigésimo cuarto torneo de béisbol que realizamos, no solo en la comunidad del aguacate, sino que participan en ella en muchas comunidades. Correcto. Bueno, tú vas a hacer una pregunta. Quiero saber, ¿cuáles comunidades abarcan el torneo? Es decir, ¿qué cantidad de comunidades toca la asociación? Correcto. Saben que en vista de lo que estamos viviendo, el asunto sanitario, de salud, hay comunidades que esta vez van a recesar. El año pasado participaron unas 16 comunidades. De esta vez vamos a tener participación de la comunidad de San Felipe Abajo. Esa es la sabana, pertenece al municipio de Pimentel, así como también Buenavista. La Cima es un equipo que dirige el inmortal Faito Ramos, con jugadores de aquí, de Los Rieles. Faito, un saludo a Faito. Exacto, La Villa. Los Chiripos también, que tanto la Cima como los Chiripos son equipos invitados de nuestra liga. Así como también Naranjo Dulce, los Pracitos, el Aguacate, Génimo, las Guasumas y posiblemente la Yagüiza. Así es que nosotros vamos, si Dios lo permite, el día 6 del próximo mes de junio, vamos a tener esa importante inauguración en la comunidad del Aguacate como es de costumbre. Napoleón, ciertamente estamos tratando cómo han sido, cómo se han estado manejando las ligas. ¿Podrían ser las interurbanas o cómo? ¿De las comunidades, de los campos? Sí, sí, generalmente es así. Ya dije hace un momento que todos los juegos van a ser en el campo, pero tenemos dos equipos invitados que son de la ciudad. Tanto la Cima, el equipo de Fajito, como el equipo de los Chiripos. Debo decirte que nosotros somos una comunidad, una liga, que damos participación a los atletas. Oye, tan así de que nosotros les permitimos a los equipos y a los dirigentes que formen roster de 31 jugadores. Oye. Napoleón, donde quiero llevar, la pregunta que le quiero hacer es, más allá de los temas del COVID, nosotros vemos y sentimos que el deporte en la República Dominicana no tiene el apoyo que se necesita. Es una de las prácticas que se debe fomentar de manera importante desde el gobierno. Y ustedes como ligas pequeñas que buscan agrupar a las comunidades, partiendo de esa realidad que tenemos de pocos recursos, ya sea desde el ayuntamiento, que entiendo que tiene una cuota, desde el gobierno a través del Ministerio de Deportes, no llega lo que tiene que llegar para ustedes poder desarrollarse. ¿Cómo están ustedes en aspectos económicos y demás? Bueno, gracias Carolina por la pregunta. Es muy interesante y tenía algo aquí anotado. Ok. Para referirme a ese caso, mira, nosotros somos llamados la liga pobre y que estamos sin recursos. Entonces, en la gestión pasada el ayuntamiento nos ofreció muchísimo dinero, incluso fueron aprobados en la sala y nunca llegaron. ¿Cómo va a ser? Sí, así de sencillo, hay que decirlo. Mira, nosotros nos lanzamos todos los años, excepto el año pasado, fruto de un grupo de deportistas y otra persona. Mideré, en la gestión pasada colaboró, y un grupo de ciudadanos y hasta funcionarios que fueron aportando en el transcurso del torneo y al principio. No lo voy a mencionar porque estaría cometiendo un error si dejo alguno. Pero decirte que a nivel... De ingresos, de ayuda, colaboración. Mira, por ejemplo, esta es una liga donde los dirigentes son los que pagan el arbitraje. Nosotros, como liga, solo le damos tres pelotas. Si nos llega algo de recursos, ¿qué hacemos nosotros? Le aumentamos el premio al final, colaboramos con el arbitraje y todo eso. Pero realmente somos una liga pobre, donde aquí van a participar equipos del Distrito Municipal de La Peña, de Jaya y de Aguayo, esta vez ese no vino. Napoleón, pero yo vi la información que el gobierno va a gastar 20 millones en cortinas. Bueno, en cortinas. Te digo algo, no quisiera entrar en esa, pero creo que... No sé qué cortina será, si será en oro o en qué. Pero es una desfachatea hablar de eso. En un momento donde estamos en una crisis... Muchas necesidades. El menor recurso, hay que saberlo invertir. Tú oye, ¿por qué el béisbol en un momento de pandemia? Y que de hecho quiero hacer un llamado a los dirigentes de que ese día de la inauguración vamos a tener un protocolo de distanciamiento. Pero allí no llegará un atleta que no tenga una mascarilla. Y nosotros estaremos con el alcohol, con personas para eso. ¿Te das cuenta? Porque debemos dar cátedra en ese sentido. ¿Por qué? Porque hemos predicado en base... Hay que mantener el distanciamiento. Porque el COVID es una realidad. ¿Te das cuenta? Entonces ese día le estamos haciendo un llamado a los dirigentes que lleguen con los jugadores, con mascarilla. Y si no, nosotros lo vamos a tener ahí para ponérsela. ¿Te das cuenta? Napoleón, ¿qué duración tiene este torneo? Y vemos que está dedicado ya el fenecido Nelson Castillo. Mira, la duración de este torneo, de acuerdo a la cantidad de equipo, es de tres meses o tres meses y algo. ¿Por qué a Nelson Castillo? Qué bueno que lo mencionaste, porque también lo iba a hacer. Nelson Castillo, todo el mundo sabe el ícono que fue. No solo en la comunidad de la Guasuma y el Aguacate, sino en San Francisco de Macorís, en la provincia y el país. ¿Por qué jugó representando la provincia a nivel del país y hasta fuera del país? Una persona que nos dejó un libro abierto, lleno de buenos valores. Una persona que para nosotros, referiendo a él, necesitaríamos algunos días, porque fue una persona que pienso que nunca lo sacaron de un juego de pelota. Fue una persona de alto rendimiento, tanto en béisbol como en softball, y así también en baloncesto. Al final lo jugó, y te digo, con dignidad. Los pequeños aprendieron mucho de él, porque iba a la pequeña liga y de lo que él sabía, lo daba a conocer. Lamentamos que su final fuera así, de manera tan trágica, tan triste, inesperada. Pero Nelson Castillo es una persona que también tiene mérito de más, y donde él esté va a sentir que nosotros, como Liga Deportiva de Unidad del Campo, estamos con él y que le estamos dando valor. Usted habló de una premiación, me imagino que es un poco humilde, ¿verdad? Por el tema de los recursos que hablábamos. ¿Cuál es el premio a las ligas? Correcto. Mira, todo va a depender, primero dos premiaciones. El día inaugural se van a premiar los jugadores sobresalientes que encabezaron los diferentes renglones del año pasado. Ese día se entregan los diferentes trofeos y las diferentes medallas. Pero también al final, al culminar este evento, nosotros tenemos un premio en dinero, como le dicen, y todo va a depender de la cantidad de recursos que uno reciba de las personas que están colaborando. Empresas. Así es, empresas, algunos deportistas, esta vez tenemos apoyo. ¿Y el ayuntamiento, Napoleón? Bueno, enviamos una comunicación y estamos en espera. Ok. La señora gobernadora nos envió una 20 pelotas. Vamos a tener 30 pelotas que tenemos que dar, por lo menos los de la gobernadora, sirven para algo, ¿te da cuenta? Pero estamos en espera. Creo que Hans Alberto hizo dicha urreña. Una pregunta. Quiero un aporte. Tan triste. Ustedes son reconocidos por su organización. Y el Ministerio de Deporte aquí. Bueno, qué bien, sí. Nos acercamos a Mau, que es el director provincial de Deporte, así como también a Jochi Tavera, quien es una persona de extrema confianza para nosotros. Y de hecho, yo participé en la Liga Deportiva. Y ha sido de la Liga Campesina, de todo el partido. De hecho, yo participé durante siete años en esa directiva de la Liga Campesina también. Y le digo que son lazos fuertes, que nos unen tanto a Jochi como a nosotros. En ese momento nos pusimos en contacto con Jochi Mao. Se le envió un presupuesto y lo van a gestionar a nivel del Ministerio de Deporte. Jochi dice que tiene las mejores intenciones de colaborar, pero que hasta ahora los recursos no tienen ningún tipo de recursos. Perdón, Napoleón. Usted ya, por ejemplo, solicitó esa ayuda. Sí. Estamos a 18 de mayo. ¿Cuándo es que empieza el torneo? El día 6 de junio. Pues, sacas el tiempo arriba. Sí, sí, está ahí. Jochi, me comuniqué con él el pasado miércoles. Me dijo que iba a hacer contacto con Mao para darnos respuesta. Aún estamos esperando por él. Estoy seguro que tanto Jochi como Mao son personas muy deportistas, personas que merecen el respeto de cada uno de nosotros, de a Mauri Castillo como presidente de la Liga. Y Jochi es un héroe aquí en el deporte. En el momento que no se hizo nada, ahí estaba Jochi presente. Y estoy seguro que nos llamará para darnos el apoyo. Oye, qué dream team, Jochi Mao. Más o menos, ¿cuánto es el presupuesto? Bueno, el presupuesto oscila casi en 200 mil pesos. Con premiación y todo. Sí, con premiaciones, pago de árbitros, pelotas y algunos viáticos que la Liga así también necesita. Y tienen por lo menos 100 mil ya de eso. Y perdóname, pero para que se vea, porque si alguien no está viendo, algún empresario que quiera colaborar, que apoyen a la causa. Y mira, en un tiempo donde hay tanta juca y tanto teteo, yo pienso que el deporte no se puede olvidar. Oye, la Liga de nosotros le permite, oye, mantener en el roster jugadores que pueden ser hasta de Europa, pueden trajeros los equipos. Porque hay cubanos y hay venezolanos. Solo tenemos la restricción de que si van a participar, jugadores de Liga deben ser de la provincia de Duarte. Y pueden incluir la cantidad que yo deseen. La cantidad de atletas que verán en acción es un aproximado de 310 atletas. Que se verán ese día ahí, debatiéndose la corona, de un torneo dedicado a un gran ser humano, un gran colaborador, una persona que ha dado la cara por este gobierno, como es el senador, nuestro amigo Franklin Romero. Y esperamos que ese día también nos acompañe. Y ya aseguró que va a estar allí con nosotros. ¿Dónde inicia? ¿Dónde va a ser la inauguración? ¿En qué comunidad? En la comunidad de La Guacate. Ah, pero Geryan seguro va para allá. Sí, Geryan se fue. Esa es mi comunidad. Esa es la influencia de él que se hagan en la Guacate. No, 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 no. El que está detrás de eso. Tranquilo, tranquilo. No, no quiero. Eso es parte de... Sí, yo sé, yo sé. No, pero felicitarlo, ¿verdad? Por esta iniciativa. Mira lo que pasa. Siempre, cualquiera pregunta... ¿Cómo te emplea el aguacate? Eso es donde le decían la mina, después del aguacate. Así, sí, es pequeño el terreno, pero está en muy buenas condiciones. Si no encargamos de eso a Geryan. Gracias a Mauri Castillo, siempre está en buenas condiciones. Sí. Geryan es una de las personas, o un gran colaborador. Le digo tan así, que pienso que desde que Geryan se movió por asunto de compromiso de trabajo, los grupos se han caído en la comunidad del aguacate. Es un fajador de los deportes y de los grupos sociales y culturales de esa comunidad, porque le conozco. Yo soy de la comunidad de Naranjo Dulce. Entonces, debo decir, para ir culminando, de que para ese día inaugural, cada equipo debe participar con no menos de 15 atletas en la inauguración. De no ser así, perderá el segundo juego. Y de hecho, recordarle a los dirigentes que ese día se jugará sin almuerzo, porque de la inauguración se va a salir un poco tarde, y no vamos a sacrificar a ellos que monten dos juegos y que mandarlos a preparar una comida para el equipo visitante. Por esa razón, la liga ha organizado un juego de siete entradas y uno de cinco. De cinco. En medio del deporte, no quiero dejar pasar el momento para saludar a un compadre que me está mirando ahí. Adelante, guígalo. Él es de la comunidad de Naranjo Dulce. Él le dicen, el nombre de él es Hipólito Holguín, pero él es conocido como Nan. Nan Holguín Mendes. Saludos a Nan ayer de Naranjo Dulce y a toda nuestra gente. Y vive en la Jennifer, así que, compadre, siéntase saludado y usted sabe que es cariño. Pero es de Naranjo Dulce. Sí, es de Naranjo Dulce, claro. Tengo familia de Naranjo Dulce. Así es. Gente de Naranjo Dulce. Mire, Napoli, le dice Viena, de la organización Jennifer, que lo felicita por sus iniciativas, que usted es un luchador incansable. Amén. Dice que sabe que será un éxito. Saludos también te manda Marcos Peralta. Amén. Mi hermano Marcos, profesor, y Viena, que es técnica en el distrito 05. Un abrazo para usted, maestra. Y para Marcos también. Hay tres millones de gente viéndote programa. Sí, claro, claro que sí. Napoleón, ¿qué información más tiene ya usted para darle a las comunidades y a invitar a los ciudadanos a que vayan y que apoyen, por supuesto, estas ligas? Correcto. Que nos apoyen, que nosotros necesitamos tanto recursos humanos como económicos. Usted sabe que ya estamos envueltos en un asunto donde el dinero no es todo, pero es parte. Claro. ¿Te da cuenta? Y aprovechar la ocasión para invitar a los diferentes equipos de las diferentes comunidades a que participen en la octava reunión preparatoria que será mañana, si Dios lo permite, a las 5 y 30 de la tarde en el Club de la Comunidad del Aguacate. Mañana, punto clave, será la división de los grupos. Todos los dirigentes están anhelados de ver con quiénes van a jugar. También informarles que de mañana en 8 vamos a pedir ya el listado de manera definitiva. Pedirle a todas las comunidades aledañas a la del Aguacate y a todas las que están envueltas en este evento de que participen y apoyen las diferentes comunidades y apoyo a esos equipos que lo van a representar de manera digna. Pregunta Jennifer que si la bajada estará en el torneo. Bueno, el equipo de la bajada siempre se presenta de último. Estamos haciendo contacto con el dirigente que en los últimos años ha llevado al equipo de esa comunidad, le llaman Odali y se nos ha hecho difícil hacer contacto con él, pero ya hoy le vamos a llamar o le vamos a visitar en su casa porque es una franquicia que siempre nos ha dignificado con su participación. Es una comunidad que apoya bastante, tienen un play muy bonito y ojalá que participen. Bien, muy bien señores, ha estado con nosotros el amigo Napoleón, hablándonos sobre este tema del torneo, un torneo de la liga, esa es la liga campesina, unidad del campo, fue fundada. La liga campesina desapareció porque yo recuerdo a José Lo Castillo que era el alma de esa liga campesina. No diga eso, no diga eso, que Jochi Caber es el presidente de esa liga y Jochi. Está bien, pero estamos hablando de un ícono. Sí, fue Felo, fundador. Fue Felo. Claro que sí, fundador. Esta es la liga deportiva unidad del campo, que fue fundada el 10 de marzo. En 1989. Correcto. ¿Está bien? Bien, tómonos. Eso es así. Gracias. Muy bien, gracias Napoleón Ovalle por haber estado con nosotros, darnos las informaciones de este torneo. La gente que apoya el deporte, porque es importante para la juventud de esas comunidades. Todas las comunidades de este país tienen un equipo. Entonces es bueno que apoyemos esas iniciativas. Gracias Napoleón y a ustedes por haber estado con nosotros en la entrevista con Napoleón Ovalle. Nosotros vamos a la pausa. De mañana.